Con tus cielos Estoy viendo mi camión Estoy viendo asomar el sol Respirando el amanecer Las distancias intento vencer El insomnio de una noche sin luna Se va muriendo Y el día nace mostrando la ruta Que andaré Se alimenta mi corazón Del constante rugir del motor Esforzándose por rodar Dieciocho ruedas sin lamentar En las horas del rural sacrificio Nos están viendo Como un suelo inalcanzable Perdiéndonos Perdiéndonos En el constante llevar y traer Pesadas cargas ganando el sustento Conduciendo un camión Yo brillo a pleno Viviendo este sueño Al que mi vida entregué Como mi padre hizo ayer En el está mi felicidad No necesito más Por eso canto lo que siento En un camión Mediodía en la ruta es Estoy intentando distancias Pensé Son los muchos que sabrán Mi canto guardar Solo de sentirse contentos En el camión Viviendo el sueño En el cristal No necesito más En el atardecer Bajo los árboles guachos de tiempo Junto a mi camión Los pedes cansan el campo abierto En pantinas me enredé Solo mi camión lo sabe bien Las rutas y su soledad Mi canto guardarán Solo para verme contento En el camión En el camión viviendo el sueño En el camión viviendo el sueño En el camión viviendo el sueño Ay, que mi vida entregué Como mi padre hizo ayer Está mi felicidad Está mi felicidad No necesito más Por eso canto lo que siento En el camión 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 ¡GAMPION!